Si los últimos son los primeros, no hay pedo me espero, pues no pierdo nada Créanme que Dios te dé, nada quiero, se ve que el dinero en vez de ayudarlo lo daña Si los últimos son los primeros, no hay pedo me espero, pues no pierdo nada Créanme que Dios te dé, nada quiero, se ve que el dinero en vez de ayudarlo lo daña Si me abrí no fue por culero, no hasta luego luego, cuando alguien va a dar la espalda No me llevo con los traicioneros, corrientes no quiero, no ocupo amistades falsas Le pido a Dios no me cambie, que me mantenga sencillo, eso si que ni le calen conmigo No quieran pasarse de vivos, compa lo que está tranquilo, hay que dejarlo tranquilo Un arma de doble filo, meterse conmigo ni pa' que les digo Yo no cambio por dinero, billetes vienen y van, no pa' quedar bien con nadie Yo sé bien que como quiera van a hablar, un churrito en la mañana, antes de desayunar No tengo tiempo pa' nadie, nomás son y suena el pinche celular Tengo mis propios problemas, dime pa' que quiero más Vivan y dejen vivir, que yo quiero vivir en paz No me gustaron las tablas, pero si multiplicar Esos billetitos verdes que cada vez llegan más Puro HP mi pa' Es el Hernán El morro es chacerado, el marihuana del barrio Se anda paseando en el ley, tiene mucho talento y lo requieren varios Del que no daban un peso, al que pocos apostaron Nomás fueron dos o tres, no los olvido y en el corazón los traigo También traigo a los culeros, tampoco olvido lo malo Piensan que se me olvidó que me hicieron menos que un día me humillaron Hoy vengo más decidido, más decidido a lograrlo Si algo tengo es que me aferro, siempre a lo que quiero termino ganando Me da igual si fumamos un joint o en un tortiblón Primo es que no somos nada, cada día me levanto mejor Le sale un cabrón, el que persevera alcanza Tranqui pero listo pa' la acción y no ando con un montón No más dos que tres son pana, ya me río solo como el guasón Una bendición, estar donde estoy mañana Quién sabe dónde voy a estar por mientras voy a disfrutar mi lana Pa' mi familia nada más, Dios mira la intención que traes con calma De vainilla me gusta más, nunca la he escalado ni pa' contarla Cómo me vas a criticar, lograr lo que he logrado ya les falta Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.